Bienvenidos a miércoles de repaso. Hoy hablaremos sobre la vitamina D y su absorción del calcio. La vitamina D ejerce un potente efecto facilitador de la absorción del calcio en el tubo digestivo. Sin embargo, la vitamina D no es activa por sí misma y por ello recurrirá al hígado y a los riñones para poder convertirse mediante reacciones sucesivas en el producto final activo. Esto se inicia mediante los rayos ultravioleta que actúan sobre los queratinocitos epidérmicos. Así se transforman el 7 de hidrocolecalciferol en vitamina D3 o también llamada colecalciferol. Por ello, la exposición adecuada a la luz solar evita el déficit de vitamina D3. Posterior a ello, el hígado añade un grupo hidroxilo que lo convierte en calcidiol o también llamado 25 hidroxicolecalciferol y además se ejerce un efecto inhibidor mediante retroalimentación sobre las reacciones de conversión. Así se evita la actividad excesiva de la vitamina D cuando, por ejemplo, la ingesta se tiene que alterar en un intervalo amplio. Además, también se puede conservar esta vitamina D que se almacena en el hígado para su utilización futura y puede persistir ahí durante meses. Luego, los riñones agregan otro grupo hidroxilo para poder convertirlo en calcitriol o 1.25 dihidroxicolecalciferol. Esto se realiza en los túbulos renales proximales, dando lugar a la forma así más potente y activa de la vitamina D. Para ello, se requiere necesariamente de la presencia de la hormona paratiroidea. En esta forma puede ejercer su función, que es actuando como hormona. Para ello, promueve la formación de calvindina, que es una proteína fijadora de calcio en las células epiteliales intestinales, favoreciendo así su absorción. Nos vemos el próximo miércoles.